Bienvenidos a su canal fácil y delicioso. El día de hoy vamos a estar preparando unas deliciosas coles de bruselas rostizadas con queso parmesano. ¿Estás listo? Pues acompáñame. Los ingredientes que vamos a necesitar son una libra de coles de bruselas, tres cucharadas de aceite de oliva, media cucharadita de sal de cocina gruesa y pimienta negra, una cucharadita de sazonador italiano, dos dientes de ajo y media taza de queso parmesano gratinado. Primero vamos a lavar muy bien nuestras coles de bruselas y ahora les vamos a retirar el tronquito así como lo estoy haciendo acá y le vamos a retirar en caso que tenga alguna hojita suelta o que esté dañada. Y cuando ya hayamos retirado todos los tronquitos de nuestras coles de bruselas y estén limpias, con un papel de cocina vamos a secarlas muy bien para que no